Ante el inminente paso del huracán Irma de categoría 5 por costas cercanas al territorio nacional, autoridades locales y organismos de seguridad de la provincia de Duarte se declararon en sesión permanente e iniciaron los planes estratégicos de evacuación y seguimiento, así lo manifestó el gobernador de la provincia de Duarte, Juan Antigua Javier. La defensa civil, la Cruz Roja y los bomberos, el ejército y la policía se van a personar a los lugares vulnerables para pedirle a los moradores que nosotros estamos en condiciones bajo inventario de guardarles sus muebles y sus aparatos electrónicos, estamos en condiciones de guardarlos para preservárselos en un lugar seguro, bajo inventario. La defensa civil, cuerpo de bomberos, la policía nacional, Cruz Roja, entre otras instituciones que se han sumado al plan estratégico de protección en toda la provincia, especialmente en el Bajo Yuna. Así también lo manifestó el alcalde Alestías, quien se suma a dicho operativo. Vamos a crear brigada de emergencia, como ha dicho el gobernador, porque hay que prevenir hoy que el impacto sea mayor del que se propone en la velocidad y en la presión que se está imponiendo en el Caribe. Repito, nadie está acá en una situación de que puede no tener riesgo. Nuestro dolor de cabeza y nuestra preocupación es la actitud de mucha gente que no quiere salir de sus hogares, a pesar de tener situaciones cerca de ríos y cañadas. Realmente debemos buscar que eso pueda solucionarse con el corazón en la mano de cada familia y que nos escuche cuando vaya alguien, que va a ir el ejército, la policía, van a ir la brigada de emergencia, de los bomberos, de la defensa civil, a concienciarlo y se le va a reguardar sus aguares para luego entregárselo, que no se resistan a eso. Recordamos que desde el año 1873, la República Dominicana fue afectada por al menos 75 fenómenos climáticos, donde recordamos al huracán San Zenón de categoría 4, que devastó a Santo Domingo en 1930. También recordamos al huracán David de categoría 5 y vientos máximos superiores de 249 kilómetros por hora. En ese mismo espacio, el país se vio afectado por la tormenta tropical Frédéric, con vientos máximos de 100 kilómetros por hora, donde causó copiosas precipitaciones. En el 1987, a Emily, de categoría 4, Iván de categoría 5 en el 2004, feliz de igual categoría en el 2007. De las tormentas Noel y Olga, en diciembre de 2017, guardan un sitial histórico importante por sus daños a la economía y los valores de lluvias que dejaron. También recordamos a Noel, al menos 73 personas murieron, más de 64.000 fueron evacuadas y sobre las 1.500 fueron rescatadas. NTN, Giovanni Paulino. Y es que así lo ha manifestado el gobernador de la provincia Duarte, Juan Antigua Javier, donde la Policía Nacional, Defensa Civil y otros organismos de seguridad preparan un amplio operativo para dar cobertura a todos los sectores de la provincia Duarte.